¿Por qué alguien haría algo así? No sé qué de dios Vale No sé qué de dios Venga, Keiri Chao, chao Pasa buena tarde He tenido noticias de tu victoria, Altair Te has ganado mi gratitud y mi respeto Gracias Es una vergüenza que los demás asesinos te sigan mirando con malos ojos Rafik, no me importa lo que otros piensen de mí Como quieras, Altair Deberías informar de tu éxito a Almualim Seguro que tiene algún trabajo más para ti Avanzando la memoria a un bloque más reciente Vale Fuera de la máquina, señor Miles ¿Qué pasa, doctor? La señorita Stilman insiste en que le deje descansar Buenas Oye ¿Por qué ese tipo está siempre de mala leche? Tenemos un plazo Una semana Bueno, seis días ¿Un plazo? No puedo decirte más Lucy, ponte en mi lugar Me tiene prisionero un grupo de científicos Al menos creo que lo son Que me obligan a pasar todo el día en una máquina de locos No quieres decirme que andáis buscando ni por qué Pero se supone que debo dar gracias porque me dejáis seguir vivo ¡Es una mierda! Perdona, pero es cierto ¿Y qué quieres que haga? Cierto Deja que piense ¿Tal vez darme respuestas? No puedo Además, es mejor así Más seguro ¿Seguro para quién? Para ambos Vale, hay una pregunta que sí me puedes responder ¿Cuál? Porque a veces esos tipos de ahí hablan como si fueran del futuro ¿Del futuro? Me refiero al presente Hoy, ahora, lo que sea Habrás notado que nuestro idioma es la lengua oficial de Tierra Santa Sí, te lo iba a decir El ánimos traduce a nuestra lengua las conversaciones más importantes Eso produce anacronismos Tal vez podría hacerlo más auténtico, pero... ¿Has leído a Chaucer? ¿A quién? Vale, veo que no lo has leído Eso es una muy buena forma de decir Mira, a ver Hemos puesto en este juego Que... Que no se pongan ahí Con castellano antiguo Porque si no Os volvéis puto locos O en inglés antiguo ¿Me entiendes? ¿Qué está pasando aquí? Aparte de tenerme prisionero, claro Abstergo es una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo Su principal interés son los antidepresivos En ese ordenador hay información sobre ella Antes dijiste que no estábamos probando medicamentos ¿De qué va esto? Prefiero no seguir hablando ¿Me equivoco al pensar que la opinión pública no sabe nada del ánimos? Es que no has visto los anuncios Oh, Dios mío Tienes sentido del humor Lo siento Desmond, tengo mucho trabajo Si quieres saber algo más de la empresa Ve al ordenador El material de telecomunicaciones es muy interesante Vale Recibidos Warren Dick Re Leila Vale, 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 vale A ver Warren Dick Su disco de acceso Bien Déjalo en mi mesa Preocúpese menos por mis cosas Y más por hacer el ánimos que el ánimos funcione Gracias Lucy Stigman Warren Su disco de acceso Warren Aquí Warren He encontrado su disco de llave de acceso al parking hoy Debería llevarlo en el bolsillo En lugar de dejarlo colgando en el abrigo Intente cuidar mejor Intente cuidar mejor de sus cosas Imagínese Si seguridad lo hubiese encontrado Nos habrían encerrado dos días para reprogramar todos los códigos de acceso Recordatorio general Recordatorio general Le está prohibido a todos los empleados de Abstergo Industries Hablar sobre la política de la compañía Los procedimientos y los proyectos Con respecto a cualquier disputa legal Se recomienda a todos los empleados que repasen la cláusula 2.15 De sus contratos de trabajo El empleado reconoce y acuerda que Abstergo ha invertido su tiempo, esfuerzo y gasto considerables en el desarrollo de la información confidencial Y dicha información proporciona a Abstergo una ventaja competitiva en su negocio El empleado reconoce y acuerda que la ruptura de este acuerdo resultaría en un daño irreparable a Abstergo Hasta una extensión difícil de calcular De forma que incluso la compensación económica a los daños materiales sería un remedio insuficiente e inadecuado Por tanto, el empleado acuerda que si se produjera alguna ruptura del acuerdo Abstergo podrá reclamar la compensación equitativa que el tribunal considere apropiada Así como otras compensaciones que puedan estar disponibles Para cualquier dura, diríjanse a su responsable de recursos humanos Leila Leila No será la Leila De... Que luego se hace prota, ¿no? O sí Eh... Ah, nada Siga con su trabajo, por favor Tenemos una fecha que cumplir Posdata ¿Por qué firma sus emails? En el encabezado ya pone el nombre del emisor Antes mencionó algo de acabar como Leila ¿A qué se refiere? A ver, Leila técnicamente trabajó en algún momento Eh... Para esta gente De hecho, la tecnología que tiene es porque la robó ¿No estás cansado? Che, una puta fantasma ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? ¡Cámara! Vale A la mañana siguiente Vamos, señor Miles El tiempo apremia Cada vez que salgamos y cada vez que tengamos que entrar Voy a intentar leer el correo ¿Dónde está Lucy? Tranquilo, enseguida se nos unirá ¿Por qué hace todo esto, Doc? ¿Qué espera conseguir? ¿Ha visto la televisión últimamente? ¿O ha leído la prensa? Nunca he estado muy informado Entonces se lo resumiré El mundo es un caos Un lugar patético Lo ha visto con sus propios ojos Mil años le separan de su antepasado Y la sociedad sigue siendo igual de bárbara Igual de estúpida ¿Qué quiere decir? Orden, señor Miles El mundo necesita orden Trabajamos para alcanzar ese orden Y usted nos está ayudando a conseguirlo ¿Pretende que me crea que están construyendo un futuro mejor? Es justo lo que estamos haciendo Todos los hombres necesitan orientación Quieren saber por qué están aquí y qué tienen que hacer Bien, vamos a decírselo Una vez que comprendan cómo deben vivir sus vidas Todo será mucho mejor ¿Mejor en qué? Se acabarán los conflictos Todos ellos ¿No luchabais por eso? ¿Los asesinos? ¿La paz ante todo? Le he dicho que no soy un asesino Claro, claro Aún no entiendo cómo encajo en sus planes Paciencia, señor Miles A su debido tiempo lo entenderá O quizás no Me da exactamente igual Mientras nos enseñe dónde está ¿Dónde está el qué? Siento llegar tarde ¿Listos? Sí Listos ¿Puedo hablar contigo? No, no me puedo ni acercar Deje de fastidiar ya Y túmbese en el ánimo Tu puta madre Pero vale Tienes razón ¿Por qué dices eso? Empecemos ya el programa, Desmond Vale, sí Esto es totalmente secundario No tengas prisa Al moverte despacio No le ha dado tiempo a decirlo Lo has hecho bien, Altair Confío en que este sea el primero de una serie de éxitos Tamir habló como si te conociera E insinuó que mi misión escondía algo El significado no depende de un solo acto Sino del contexto en el que se lleva a cabo Las consecuencias nacen de ahí Pero hay algo más que deba saber Altair, la causa de tu mayor fracaso fue saber demasiado Prefiero no darte toda la información Para asegurarme de que no cometes el mismo error por segunda vez Entiendo No lo entiendes Y seguirá sin entender hasta que hayas aprendido tu lección Pero has hecho bien tu trabajo Te devuelvo un grado de tu rango Y también una pieza de tu equipo Ahora vete A Acre o a Jerusalén En ambas ciudades hay hombres que requieren tu atención Los jefes de zona te informarán de lo que debes hacer Pues disfruta Disfruten Ya puedo contraatacar Vamos Altair, parece que mis estudiantes no acaban de entender como se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? Claro Ahora iré por algo de ñam ñam Perfecto Eso es maestría Y a ti, mis alumnos Es como lucha un asesino Estás ocupado Lo entiendo Bueno Voy a ir a A hacer ñam ñam Ahora vuelvo ¿Puedes enseñarles lo que porque hayamos laica juntas entre tus men Eso es subiendo Bien Son א�bag Gracias. 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 Tengo un hambre Un trocito Un trocitito De comidito Y ya estoy mejor Ya estoy a full Ya estoy ready Y cualquier cosa que os doy imagenes Así que el primer ataque Ha de ser el último No lances tu arma de cualquier manera Me pregunto si alguien le persigue No, pero la velocidad está en mi ¿Cómo se puede ser tan descuidado? Descuidado, pero libre Saburado Poder pueblo Hemos venido los dos De exactamente lo mismo ¿Por qué lleva tanta fuerza? Es como si alguien le persigue No llevo prisa Tengo velocidad en el cuerpo ¿De qué está huyendo? ¿Por qué lleva tanta fuerza? ¿Va a hacer respawn un señor detrás? Debería haber cuidado la próxima vez No, no estoy aquí No, no estoy aquí Los vigilantes que has liberado Pueden bloquear No tengo ni puta idea Estelian Pero adoro Presidente ¿Qué? No yo ¿Qué? Ll,... Apっちゃ No 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 ¡Nos Vacaciones Eso está bien Estelian, ¿te das cuenta de que siempre que vamos Que vas a empezar las vacaciones Me hago la saga de Assassin's Creed? Parece que lo tengamos Parece que lo tengamos Eh... Porque el año pasó No pasó exactamente lo mismo ¡Hombre! ¡Hombre! Uno tiene que saber la debilidad de su gente ¿Te imaginas? ¡Hombre! 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 No, pero yo que sé, tío También es un poco porque Tenía ganas de De algo así Tranquilito, ¿sabes? Porque vamos a hablar, claro En Assassin's Creed Muy mal, tienes que hacer las cosas Como para agobiarte Pero muy mal, ¿eh? Tú no eres un templario Bueno, templario ha muerto Bueno, pa' mi huerto El tema de los coleccionables ¿Sabéis por qué no me agobia? Ah, bueno No me agobia porque Todos los Assassin's Creed Tienen una página en concreto Que están Todos los coleccionables Es un mapa interactivo Contigo, hola Bueno, no sé de quién era este caballo Pero ahora es mío Momento genial Sí, sí, sí O sea No sé si te acuerdas, Estelian Creo que fue en el 2 Cuando nos pasamos El 2 En 1 fue O en el 4 Sí, 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 sí O sea Que fue en plan Se va a hacer las plumas Tu puta madre Yo no Yo no me niego No, no, no No quiero sufrir Sí, 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 sí Coño Otro ¡Anda! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sí, sí, sí Sí, sí O sea Te hice todo Te hice todo Lo que tienes que hacer Para conseguirlo Yo lo usaba con Con el rol de coleccionista Con el rol de coleccionista, tío Es imposible vencerme Es imposible vencerme Por favor Y el rol de coleccionista del Red Dead, tío Me hacía la vida De hecho, tengo un montón de vídeos de esos De... ¿Dónde está? Tal Y a esto estoy A esto estoy De volver a hacer esos vídeos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No ¡No! ¡No! ¡No ¡No! 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 No 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 No